Buenas, ¿cómo andan por aquí? Bueno, venimos porque nos enteramos que la fuente de abasto fue abastecida con nuevos víveres. ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Nada, nada, Oloya, él lo que quiere decir es que llegó Hama a la bodega. Es lo que... ¿Qué digo a ti? Puedes escuchar esto, un habladito ese medio enredado, ¿eh? Ellos son así, ellos son capaces de morder la mano que los alimenta. Tranquila, esto que está aquí lo hablaba Armando, Armando dijo que hasta que no llegue no se puede repartir. Y punto, vamos a ver qué van a hablar ustedes, ¿eh? Porque ya el país está entrando en la normalidad. Vamos a ver cuánto dura esa normalidad. ¿No ves lo que te digo? ¿No ves lo que te digo? Hablando porquería de la revolución, míralo. Oye, si quieres se pueden poner detrás de mí, como quieran. No, te puedes poner delante o encima, al total, si a ella le da lo mismo. Y tú, vieja, que no tienes nada, ni adelante ni atrás. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? Lo mismo que entendiste, lo que entendiste. Bueno, 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 ya, 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 que no hay que fajarse por comida. Yo voy a marcar a ver qué hay, qué dan, qué es lo que... Qué me doy. Que parece que es cosa de donación, porque... Golodia, ¿por qué usted no nos da un chance para ver lo que hay? Quizá a mí no me interese y me voy. Tú, además de poeta, parece que tú eres sordido. Yo dije que esto aquí no se puede tocar ni se da nada. Hacer la cola es lo único que puede hacer. Hasta que no llegue el compañero, Armando. Así yo.